Fíjate, el señor José Paulino Paulino, es un señor prestante de la comunidad de esa zona, tío, casi padre de la joven denunciante, puesto que en muchas ocasiones ha tenido que ser él el representante tanto de ella como de su hermano que está afuera, y fue quien le propuso crear un negocio de una granja. Bueno, él nunca ha sido empleado de ella, sino que él propuso para que ella tuviera una entrada, de que ella fuera parte de la empresa, de la pequeña empresa, la cual él abandonó cuando se empezaron a dar situaciones que no van al caso. Nunca ha sido empleado de ella, lo primero. Y sobre las tareas, él hace un contacto del dueño de las tareas con el señor Luis Toribio Reyes Rodríguez, y este le dice que quería vender dos tareas y media, a lo que le propone a su sobrino, no a ella, porque ella no estaba en ese momento. Y ellos dicen que no, que solamente sean dos, pero él quería cumplir la palabra y decidió, compremos entonces, compra las dos tareas, que yo voy a comprar la media tarea que falta. Y así compramos las dos tareas y media. Aquí está el acto, firmado tanto por el vendedor como por el señor Paulino, en fecha 22 del mes de febrero del año 2019. Esto es lo que le avala a las media tarea que ella se refiere, y que no es el punto al que él tuviera interés. Al presentarse el día pasado a cortar un guineo, un plátano que había en una de las matas que está cultivado, ese pedacito de tierra, esa muchacha se presentó en un tono desafiante y muy particular, porque andaba con unos niños que son ahijados del denunciado, y ella lo puso en esa situación firme, pero la fírmica solamente era ella diciendo todo lo que quiso decir. Al no tener respuesta, parece que ella vino con una reacción y dijo que él la había amenazado. Sería bueno que la joven pudiera plantear las pruebas de esa amenaza, porque lo que va a encontrar en el propio celular de ella son palabras de orientación del tío, palabras de sosegar su interés. Por lo tanto, que debe quedar claro en la sociedad franco-macorizano, que nunca ha existido amenaza, que nunca el señor Paulino ha trabajado para la joven, sino que él es el tío y ellos son propietarios de dos tareas que el mismo tío la puso a ella como representante para que tuviera esa propiedad. Pero de ahí, amenaza es una falsedad. Lamentamos que ella esté tomando esa actitud con un familiar, con un tío que ha sido en cierta forma un hombre que lo ha ayudado a desarrollarse. Y con respecto a 500 mil pesos que le habían dado, eso es falso también. Ella tendrá que buscar esos recibos para que lo demuestre y pueda tener calidad su denuncia. Por lo tanto, orientamos a la familia a que no permita que esto se esté dando, que esto llegue a los medios de comunicación, que no han obligado en nombre de la familia, agradecemos a mí como abogado del señor José Paulino Paulino, Francis Rodríguez y nuestra oficina, quien nos representa, Centro Jurídico del Nordeste. Agradecemos el medio, agradecemos a Alex Díaz por la oportunidad de réplica a través de nuestra comparecencia y reivindicar un tanto lo que han querido dañar, que es la moral y honra del señor José Paulino Paulino, que más que todo le ha servido a ellos de soporte por años, porque ella es hija de una hermana del señor Paulino. Gracias.